Amigos de Opinión Bajío, muy buenas tardes, que no tiene nada de buenas. Nos encontramos en la sucursal Soriana, en esta plaza que está a un lado de la central de autobuses, donde se acaba de registrar un ataque armado, en plena puerta de este centro comercial, que ha dejado saldo de un hombre muerto hasta el momento. Apenas estamos llegando al lugar, lo único que sabemos es que sujetos armados se le acercaron a una persona que estaba en una de las puertas de acceso, le dispararon y lamentablemente perdió la vida esta persona. Es una persona de sexo masculino, en este momento la tienda ha tenido que ser evacuada ante este hecho lamentable que estamos viviendo aquí en lo que es Guanajuato, Irapuato, la ola de violencia que lamentablemente pues se está agravando cada vez más. A partir del primero de marzo la violencia comenzó a desatarse cada vez más, cada vez más y cada vez más. En este momento pues hay elementos de la Guardia Nacional, hay elementos del ejército mexicano, hay elementos de la Guardia y de Policía Municipal. En este momento pues ya está acordonada la zona por elementos de la Policía Municipal, hay una persona tirada en la puerta principal de aquí de este Soriana, en lo que es este Soriana, a un lado de la Central de Autobuses, en la puerta número 2, la que está pegada acá a la Central Camionera, es donde se ha registrado este atentado a balazos contra un hombre que está tirado, usted lo puede ver ahí, es la entrada principal, donde pues lamentablemente se ha registrado este atentado a balazos en este hecho lamentable. No sabemos si hay personas heridas, no sabemos si hay personas lesionadas, lo único que sabemos es que es una persona de sexo masculino, que está tirada prácticamente en el acceso principal de esta sucursal Soriana, aquí en lo que es Boulevard Díaz Ordaz. Este, pues lamentablemente... ¿Tiene este café, señor? Sí, aquí está. En este momento nos estamos identificando con la gente de la Guardia Nacional, le seguimos comentando, pues lamentablemente se da este hecho de violencia aquí en el municipio de Irapuato, donde pues este... un hombre ha sido acribillado a balazos. Vamos a movernos un poquito. Usted puede ver el movimiento policial en este sucursal de Soriana, Jacarandas. Ya hay un tráfico muy fuerte. Finalmente, esto ocurrió en lo que es la tienda de Soriana, está prácticamente en la puerta principal, donde esta persona quedó tirada sin signos vitales en la puerta principal, una de las dos puertas principales. Este, quedó tirada esta persona que ha sido asesinada a balazos en esta sucursal de Soriana, a un lado de lo que es la central de autobuses, y esto se suma lamentablemente a la ola de violencia que estamos viviendo en Irapuato desde pasado, el primero de marzo empezó a recrudecerse. Este sería, si no mal recuerdo, el homicidio 12, 12, este... a raíz del primero de marzo a la fecha. Entonces, pues es una situación ya complicada. Ahí está la persona tirada. Y esa es la puerta principal de Soriana, Jacarandas. Disculpe que tiemble un poquito la imagen, pero pues es que tenemos que meterle zoom para que se pueda ver. Ya está acordonado. Obviamente, pues ahí hay elementos de la Guardia Nacional, de Policía Municipal, resguardando la zona. Y pues esto le reitero, esto es en lo que es en plena Soriana de Díaz Ordaz, a un costado de la central camionera. Usted puede ver, este es el... Ahí está el puente de lo que es este, la que lleva al pasaje El Águila, de la central camionera. Y aquí ocurrió este hecho. O sea, es un hecho en pleno centro, en pleno acceso a una... a un centro comercial muy concurrido, como es este Soriana, de la central de autobuses. Y lamentablemente, pues seguimos sufriendo esta ola de violencia que Irapuato ha empezado a sufrir desde hace algunos días y que se suma a zonas como Celaya, que a diario también tienen violencia. León tiene violencia. El estado de Guanajuato, sin duda, está viviendo la peor ola de violencia en su historia, contrario a lo que luego las cifras oficiales nos comentan. Como le reitero, pues en este momento ya está aquí la Guardia Nacional. Están elementos de policía municipal resguardando la zona, pues para que lleguen los peritos de la Fiscalía General del Estado. Y le reitero, pues es una persona fallecida en este atentado a balazos, en pleno acceso principal de lo que es Soriana, en Díaz Ordaz, Soriana Central Camionera, donde un hombre ha sido asesinado a balazos. Lamentablemente, pues seguimos viendo hechos de violencia a diario en este estado de Guanajuato, en una violencia que se ha recrudecido a raíz de que iniciaron las elecciones y que lamentablemente, pues hace prever situaciones muy complicadas. Ya más adelante le tendremos más información a ver qué datos puede dar de manera oficial la Secretaría de Seguridad Ciudadana o la Fiscalía en este caso sobre esta persona. Lo que nos comentan es que esta persona que usted está viendo tirada es una persona de sexo masculino que fue acribillada por sujetos desconocidos de disparos a quemarropa en pleno acceso. Usted puede ver, esa es la entrada principal a Soriana de aquí de la central camionera y ahí quedó el cuerpo de esa persona. O sea, fue asesinado a la mera entrada y pues lamentablemente es la situación que estamos viviendo y que estamos sufriendo aquí en la zona de lo que es la ciudad de Irapuato, Guanajuato, el estado de Guanajuato, que pues simple y sencillamente no mejora el tema de la seguridad. Eso es un hecho, está empeorando según se ve en algunas cifras y pues lamentablemente ahora se da este hecho. No tenemos conocimiento de si hay personas heridas o hay personas detenidas. No hay datos o si hubo algún daño colateral. Lo que se sabe es que fue un ataque directo contra esta persona de la cual desconocemos su identidad. Le reitero, pues esto ocurre en lo que es Soriana Jacarandas, Soriana Jacarandas, perdón, Soriana de la central de autobuses de que está aquí en Día Sordaz. Usted puede ver ahí donde donde estamos apuntando es la central de autobuses para que usted se dé una idea. Y ahí está el puente de lo que es el pasaje El Águila para que usted se dé más o menos una idea de dónde estamos. Estamos a un costado de la central donde ocurrió este atentado que ha dejado saldo de una persona muerta. Un ataque armado en pleno Soriana Jacarandas. Soriana Jacarandas, perdón, perdón. Es la costumbre. Soriana de la central de autobuses. Una persona de sexo masculino que ha perdido la vida. Le reitero, se ve un poquito que se está temblando la cámara es por el zoom que le estamos teniendo que hacer para que alcance a distinguirse. También el sol nos afecta porque está la resolana en el piso y obviamente pues eso nos afecta. Entonces pues es la situación que estamos viviendo. Una realidad muy triste, muy lamentable que estamos viviendo en este estado de Guanajuato en prácticamente todo el país. Diario es información de este tipo. Zacatecas, Guerrero, Morelos, Chiapas, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Azatlaxcala, Tamaulipas, no se diga, Nuevo León. Ahorita tiene un problema. Estaba platicando con un amigo que vive en Nuevo León. Nos dice que allá en Monterrey la cosa está también que arde. Entonces pues lamentablemente estamos viviendo una situación muy difícil, muy difícil en esta zona del estado de Guanajuato en Irapuato donde se ha registrado este ataque a balazos afuera de lo que es el Soriana de Central de Autobuses. Según lo que nos comentan, al parecer no hay personas heridas, no hay personas lesionadas que hayan sido pues inocentes en este ataque que según lo que se nos comenta fue un ataque directo. Entonces pues estaríamos al pendiente de ver qué más información podemos darle. Más adelante, a ver qué información nos puede dar la Secretaría de Seguridad Ciudadana o en su caso la Fiscalía. En este momento pues están llegando más elementos de guardia. Usted puede ver hay una movilización importante en la zona de elementos de guardia nacional. Usted puede ver. Y aquí está completamente acordonado por elementos de guardia nacional. Así que pues estaremos al pendiente de ver qué información más podemos sacar y ver hasta qué punto la Fiscalía da la información. Pues les agradezco mucho que hayan seguido esta transmisión. Más adelante le tendremos más datos. siguen llegando más elementos de guardia nacional aquí al lugar. Es un hecho lamentable y hay que decirlo es una situación muy difícil muy delicada el que afuera de un centro comercial tan siempre está lleno. Este centro comercial de Soriana siempre está lleno y pues aquí se dio el atentado contra una persona de sexo masculino que se puede ver ahí y lamentablemente pues ya perdió la vida. Muchas gracias amigos de Opinión Bajeo. Más adelante le tendremos la información. no se olvide seguirnos www.opinionbajeo.mx y en Twitter arroba Opinión Bajío en esta mente pues ya colocaron la camioneta para que no se ve el cuerpo. Ya ves las situaciones como se dan pero en fin más adelante le tendremos más detalles de este hecho lamentable que estamos viviendo en la ciudad de Irapuoto Guanajuato y en todo todo el estado de Guanajuato. Muchas gracias un saludo a todos le diría buen día pero creo que no tenemos muchas razones para decir buen día hasta luego comparte la transmisión síganos www.opinionbajeo.mx y en Twitter arroba Opinión Bajío muchas gracias hasta luego